Muy buenas tardes, hoy pudimos ver de primera mano que ustedes están trabajando, que retomaron el problema de los maestros. Esto evitó un estallido social, como se habló en tribuna, porque en realidad, conviendo con los maestros, están bien organizados. Son maestros que tienen lucha desde Lucio Cabañas. Y que en un momento determinado, usted ha entendido que usted tomó la iniciativa para que esto, pues darle una continuidad y una forma de salir adelante, más que un propósito de protagonismo, de sacar adelante un problema. ¿Cómo se siente a estas alturas de toda una serie de trabajos que es enorme? Sobre todo, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? No, más bien yo creo que yo comparto su preocupación en el magisterio, en el sentido de una ley que se hizo, pues sin tomar en cuenta lo que la misma regionalización marca, ¿no? Y ellos dicen, pues escúchame, mira, si vamos a una evaluación, pero vamos de manera integral. Integral significa por conocimiento, capacidad, condiciones económicas de la región, y no de manera estandarizada. Yo más bien creo que hoy en una nueva etapa, pues si bien es cierto hemos estado o estamos al lado de los maestros, pero también digo que la iniciativa que se mete, pues no es del PRD, no podemos asumirla así. Finalmente, tenemos que construir entre todos. Yo apelo a la voluntad de ellos y cada uno de los diputados a que construyamos por el bien de Guerrero. Y la verdad lo digo con muchísima humildad. Les ofrezco, si el caso fuera, disculpas si en un momento dado mis mensajes han sido duros. Pero también nos queda claro que tenemos que flexibilizar nuestras posiciones y que busquemos construir. Yo apelo a esa responsabilidad de los diputados a que construyamos. Y el PRD, si bien es cierto, de alguna manera, con una sensibilidad política, ha escuchado a los maestros, pero también lo digo, la iniciativa no es del PRD, es de todos, del Poder Legislativo. Sin la mayoría, este asunto no sale. Creo que tenemos que ir sobre la etapa de construcción. Yo apelo a que todos le entremos. Sin menoscabo de protagonismos o a ver quién se pone la medalla. Me parece que la medalla se la debe poner el Guerrero, que es al que nos debe preocupar. Y bueno, estar en esa línea. Por eso, en el sentido de mi voto a favor de la propuesta que hicieron las diferentes fracciones, porque efectivamente, ¿qué se busca? Es una evaluación integral. ¿Qué se busca? Mayores recursos para el Estado. ¿Qué se busca? Que los legisladores escuchen al gremio magisterial, que no estén haciendo leyes fuera de toda realidad. Así es. Yo realmente avalo y creo que es muy importante reconocer la voluntad política de sentarse a la medida de un problema, a pesar de que hubo diferencias de todo tipo, pero que sentaron a evitar en un bien común, en común un bien de la sociedad, a evitar que esto se disparara. Y realmente no es un problema que se heredó, tengo entendido que este problema se viene arrastrando de viejas tradiciones, pero pues cuando el PRI era poder y desde mucho tiempo atrás. Entonces, todo lo que se está haciendo fue construido en otra época y se avaló. Sí, hay que abonar, nosotros tenemos que abonar. Y me doy cuenta que a ustedes les toca resolver una problemática que heredan. Pues sí, hay que abonar. Yo solamente digo que en este momento, para el bien de Guerrero y la gobernabilidad del Estado, nosotros tenemos que abonar, si no, no sale este problema. Pues diputada, muchas gracias. ¿Algo quisiera agregar que se nos haya pasado? No, agradecer solamente a los que nos dan la oportunidad de vernos. Gracias por su atención. Diputada, Avelina, tu nombre de diputada para el público. Avelina López Padre. Gracias.